Hemos organizado este foro al que llamamos la Mixteca en la Revolución Mexicana. En lo personal es un viejo sueño. Desde niña, cuando oí a hablar a mi abuelito Juan Salazar sobre la Revolución, soñé que los nombres de los héroes olvidados resurgieran de las cenizas. Y hoy creo que es necesario escribir sobre esas letras con una tinta nueva la historia de una nueva Mixteca, con todos sus personajes y con todos sus pueblos nuevamente hermanados. Hoy presentamos el testimonio de los nietos de la Revolución, movimiento que aquí en el sur fue muy importante, movimiento que desde Oaxaca transformó a México y cambió la fisonomía de nuestra tierra. La Revolución Mexicana, como todas las revoluciones, tiene un lado luminoso y también tiene un lado oscuro. porque las bolas rodaban y a su paso, con toda su fuerza y todo su vigor, arrasaban y avasallaban. Hoy presentamos también a los hombres que obligados por la pobreza y la desolación del campo, huyeron a refugiarse en las ciudades. Allá estudiaron, se prepararon, investigaron y escribieron libros sobre los olvidados, los héroes sin nombre, los derrotados. Hemos invitado a los presidentes municipales, pero especialmente convocamos a la sociedad y hoy me siento muy complacida de que nuestra convocatoria haya tenido esta respuesta. Creemos que es en comunidad donde encontraremos las nuevas vías para crear un futuro de prosperidad y de paz para nuestros hijos y para nuestros nietos. Agradezco a nombre de mis compañeras, presente está la maestra Luisa Chávez Solano, para quienes le pido un aplauso. Para Leti Reyes, que es la secretaria técnica de la asociación y pues mi apoyo más fuerte en este trabajo. La licenciada Adael Viboya Solano y la doctora Sonia González Playas, que hoy están ausentes a causa de sus responsabilidades. Y al mío propio, les agradezco su presencia, la presencia de cada uno. No quiero dejar sin mencionar a nadie, y voy a hacer un paréntesis al presidente de San Jerónimo, Zilacayuapilla. Muchas gracias, presidente, por estar aquí. Les agradezco mucho su presencia y tenemos la certeza de que estos encuentros, estos espacios son los que necesitamos para volver a hermanarnos, para unir esfuerzos y así juntos trabajar por la Mixteca. Muchas gracias. Bienvenidos todos. No pude resistirme las ganas de visitar la nueva gran sucursal de Muebles San Per. Nueva sucursal de Muebles San Per, Mina 83, entre 5 de febrero y Alfredo R. Díaz, Guajuapan de León.